vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental bueno hola qué tal buenas tardes dos con seis bienvenidos a matices este espacio de radio monumental que es una producción del departamento de noticias en el que analizamos los temas que son noticia en costa rica y en el mundo le saluda randa rivera director de noticia monumental hoy quisimos hacer un programa muy constructivo prácticamente tenemos reunido al consejo de seguridad del estado costarricense aquí con nosotros en la cabina de matices nunca me he sentido tan seguro yo así es que voy a agradecerle primero al ministro de seguridad pública que está a mi derecha don gustavo mata cómo le va bienvenido muchas gracias muy buenas tardes a los invitados y a los radioescuchas espero que sea un programa bastante constructivo y que realmente salgan de aquí soluciones prontas de parte de todos los actores esa es la idea determinar hoy qué está pasando pero sobre todo determinar qué nos surge como país don walter espinoza director del organismo de investigación judicial no walter bienvenido a matices cómo le va buenas tardes a todas y a todos y un saludo especial para vos randall realmente para el organismo de investigación judicial esta es una hermosa oportunidad de conversar de compartir criterios y de aportar en la construcción de un mejor estado y un mejor lugar donde vivir para todos los costarricenses gracias don walter don mariano figueres es director de inteligencia y seguridad nacional don mariano cómo le va bienvenido a matices buenas tardes muchas gracias por la invitación y aquí con de con muchas ganas de una de una conversación positiva y seguir enlazando esfuerzos entre todas y todos quienes nos toca enfrentar esta situación gracias por estar aquí también está doña adriana rocú es la presidenta de la asociación costarricense de la judicatura que agrupa el 97 7 por ciento cuando yo reporte ahora el 95 ahora es el 97 de los jueces de este país adriana cómo estás bienvenida matices gracias randall gracias a dios bien y bien y muchísimas gracias por esta invitación que realmente si nos parece un espacio para construir somos parte de esa construcción proactiva y así queremos que los radio escuchas también lo tengan presente muchísimas gracias por esta invitación y buenas tardes a todos los que están acá gracias por estar aquí también don juan carlos pérez es el coordinador del tribunal penal de san josé don juan carlos bienvenido cómo le va hola muy buenas tardes a todos y todas y a todos los escuchas gracias randall por la oportunidad que nos da a los jueces de la república de poder venir y conversar acerca de la actividad de que desarrolla el gremio de la judicatura cuáles son nuestros intereses y sobre todo particularmente el interés que tenemos para que lo que haya que mejorar que mejore lo que haya que llevar adelante que lo que lo hagamos de una forma conjunta y decidida porque todos somos parte de un mismo de una misma de una misma causa muchas gracias por estar aquí falta un protagonista que es clave y que acaba de llegar al programa de hoy que es el ministerio público don juan carlos cubillo es el fiscal adjunto de la fiscalía general de la república que viene entrando apenas a la cabina juan carlos si me hace el favor de prender el micrófono nada más estripando el botoncito rojo don juan carlos bienvenido a matices cómo le va adelante cómo le va muy buenas tardes mucho gusto de estar con todos ustedes gracias por estar aquí y bueno así sumamos prácticamente a todas las instituciones de primera instancia ligadas al tema de la seguridad les decía que yo primero quiero saber la lectura de cada uno sobre qué es lo que pasa para después ir construyendo a lo largo del programa qué es lo que necesitan así es que voy a empezar por don gustavo qué pasa hoy en costa rica donde aumentó el índice de homicidios esa cifra es negable ha bajado algunos delitos don gustavo pero pues estamos viviendo una escalada de violencia en los últimos meses si ronda me parece importante lo que estás diciendo debemos de ubicarnos en el contexto histórico que está viviendo costa rica en este momento que difiere de los años de hace 10 años hace 15 años la criminalidad es otra ya no tenemos delincuencia común afectando principalmente en los homicidios se dan pero poco ahora la mayor cantidad de homicidios se están generando es producto de esta actividad delictiva que proviene del crimen organizado bueno y esto viene de diría yo varios indicativos que ha estado yo durante estos meses y años mencionando que es principalmente el tsunami de cocaína que está saliendo de los países del sur que viene acompañado por estructuras criminales que viene acompañado con armamento con el fin de afianzarse con el fin de posicionarse en los mercados y también lo que también ya había mencionado que era el cambio del delincuente costarricense dedicado al delito común y ya se inserta de lleno a ser partícipe activo de todo lo que tiene que ver con el crimen organizado principalmente en lo que es la actividad del cotráfico ya sea embodegando ya sea trasladando ya sea intercambiando y también se suma esto disculpe randa se suma esto la la dinámica de pago hace unos años cuando yo incluso trabajaba en la policía era normal encontrar los allanamientos dólares que era pago de la actividad delictiva ya sea por el transporte o por el embolgaje ahora lo que estamos viendo es cocaína que se intercambia o se paga por estos cargamentos de droga y se le suma se le suma lo que he venido también manifestando la gran cantidad de marihuana que está viniendo de jamaica que viene a activar una región que es la zona caribeña y también la inserta directamente en la lucha de el crimen organizado por la competencia de la venta bueno tenemos varios escenarios tenemos una realidad distinta a lo que se generó repito hace unos años atrás y el abordaje pues tiene que ser distinto y tiene que ser de forma inmediata para ver resultados claros y contundentes bueno el ministro de seguridad pública que al ministerio de seguridad pública lo que le toca la prevención aunque tiene una mezcla de funciones con la policía control de drogas que también trabaja en temas represivos pero atribuye lo que está pasando al aumento en criminalidad organizada y también al aumento en la llegada de cocaína y de marihuana al que le toca la represión y la investigación de ese fenómeno es a don walter espinoza encabezando el organismo investigación judicial de walter en su criterio qué es lo que está pasando en costa rica que estamos donde estamos la razón una de las razones esenciales de la existencia del estado tiene que ver con la necesidad de garantizar a las personas y a los bienes seguridad y la seguridad debe entenderse como armonía como posibilidad de desenvolvimiento como posibilidad de crecimiento personal tranquilidad percepción de certeza y certidumbre de vida y eso es una circunstancia absolutamente indubitable y todos los agentes que intervenimos de alguna manera en el tema de seguridad pública en el flanco en que nos ubiquemos pues decididamente tenemos que aportar para que el estado surja se proyecte crezca y permita esencialmente brindar servicio público nosotros como país tenemos una enorme gama de actores que están participando en una apuesta de escena muy interesante importante y en la que tenemos que maximizar nuestros papeles tenemos áreas preventivas tenemos áreas represivas y áreas de resolución del conflicto y nosotros somos absolutamente convencidos de que la única posibilidad de solución del esquema que tenemos que lo que estamos enfrentando actualmente implica respetando nuestras diferencias y respetando nuestras funciones si la unión de esfuerzos la existencia de puentes las sinergias la coordinación y el convencimiento de que al final de cuentas todo lo que queremos es un mejor lugar donde vivir que sucede en la en costa rica sucede lo mismo que está sucediendo en la región acontece lo mismo que está sucediendo que pasa en américa latina y nosotros somos el reflejo de esa circunstancia al igual que lo que lo es méxico que lo es honduras que lo guatemala el salvador y todos los países que estamos ubicados en esta área tenemos que tomar en consideración y es absolutamente innegable que estamos en el área de tránsito de clorhidrato de cocaína más importante que estamos en la zona más caliente desde el punto de vista con mis de comisión de delitos dolosos que esta es una área de lavado legitimación de capitales importante que hay tráfico de inmigrantes trata de personas una altísima disposición de armas de fuego hay pandillaje juvenil y hay un clima de violencia generalizado todos estos factores abonan para crear un una perspectiva a un horizonte de trabajo realmente difícil y en esa dificultad estriba también la fantasía y la filigrana que nosotros tenemos que aportar para efectos de tratar de obtener una solución que sea positiva que no tenga un contenido mediático sino que el ciudadano lo perciba lo viva lo sienta y este lo ayude a crecer nosotros estamos sumamente preocupados por la situación a nivel del organismo de investigación judicial trabajamos de manera denodada y fuerte para tratar de bajar los índices de crema y criminalidad hemos elevado las tasas de resolución nuestras al punto que el año pasado nosotros detuvimos a más de 31 mil personas involucradas directamente con hechos criminales y de esas 31 mil llevamos a 7 mil a los tribunales de justicia y eso sólo parte de la solución porque este no es un tema eminentemente policial por eso al principio les hablaba del estado esto es un asunto de naturaleza estatal que no puede verse con una perspectiva holística porque nada hace la policía con detener evitar aprender trasladar y los jueces resolver en el campo que sea ya sea absolviendo condenando si no hay un ingreso masivo de las otras áreas del estado tratando de soliviantar este problema y me refiero al pan y al limbo a limas al ministerio de trabajo al ministerio de economía a todos porque la situación de seguridad no puede verse sólo con la perspectiva de proceso penal no puede verse sólo con la perspectiva de seguridad no sólo puede verse con una visión de policía esto nos ataña a todos todos estamos implicados y todos debemos participar y en ese sentido pues el organismo de investigación judicial de manera absolutamente consciente tiende puentes ofrece colaboración y a trabajar decididamente con todos los estamentos del estado porque esto es un problema que va más allá de nuestras posibilidades que son esencialmente reducidas y que tienen que ver eminentemente con el tema de prevención y en esa jornada en esa que ese camino y por ese sendero es que nosotros queremos transitar tenemos una apertura total de trabajo y yo espero y estoy absolutamente convencido que nosotros vamos a superar esta situación con las recurriendo a lo que sea dentro de la perspectiva lícita mejor legislación más eficiencia más coordinación más acuerdos y al final de cuentas como le decía randall y compañeros pensando únicamente en el servicio público en que más allá de lo que nosotros digamos el ciudadano debe sentirse más seguro porque si no el estado no funciona a don walter le toca la represión y la investigación de los delitos hay otro estamento del estado adscrito por cierto al ministerio de la presidencia que es el que analiza los fenómenos que podrían generar una amenaza a la seguridad nacional está la dirección de inteligencia y seguridad nacional hoy su director está aquí don mariano figueres don mariano desde la lógica de la inteligencia y de parte del poder ejecutivo que es lo que está ocurriendo hoy en costa rica arranco por decir que coincido con todo lo dicho por don gustavo y don walter es ciertamente una situación que estamos viviendo que no se puede decir no se puede catalogar como recurrente una cosa así es algo absolutamente nuevo es un fenómeno que antes veíamos a la distancia cuando don gustavo habla de tsunami creo que dibuja muy bien lo que se nos está viniendo encima y lo que se nos va a venir encima porque sin ánimo de perdón sin ánimo de ser alarmistas pero esto está comenzando todos hemos dicho varias veces que todos queríamos la paz en colombia un país con larga data de un sufrimiento de un enfrentamiento interno verdaderamente desgarrador pero el proceso mismo de la construcción de la paz en colombia nos ha generado a nosotros una factura muy grande un aumento en la cantidad de producción de cocaína un desmantelamiento de organizaciones que algunas de ellas ahora pasan a ser políticas pero que no es cierto de que todas vayan a pasar a la vida civil o que todos los mandos medios de esas organizaciones pasen a la vida civil o a la vida política lo cual nos genera entonces un incremento en el tráfico pero además al desmantelarse las organizaciones viene todo un reacomode que desde el punto de vista de inteligencia hay que leer con mucha precisión es una tarea compleja leer eso hay que ir viendo muy dinámicamente cómo se va recomponiendo el mapa delictivo de las organizaciones productoras y bueno lo que tenemos ahora es una tarea en frente de analizar adecuadamente este nuevo la mutación de este fenómeno y si lo que nos toca acá pues yo coincido con don Walter y yo le he puesto inclusive números yo digo que la tarea nuestra es 60% preventivo inversión social y 40% los que estamos aquí que digamos que nosotros somos el garrote entonces 60% cariño y 40% garrote para ponerlo en palabras más entendibles y eso requiere de parte nuestra pues una coordinación entre todos los actores del sector seguridad que creo que venimos satisfactoriamente construyendo, construyendo puentes, confianzas delimitando mejor las áreas, no metiéndonos unos y otros en las tareas no repitiendo tareas entre instituciones tenemos que mejorar herramientas, las herramientas del equipamiento de la cantidad de policías que tenemos en la calle herramientas legales hay leyes que están urgiendo y que no lo decimos no lo decimos a la liviana no lo decimos porque en estos días producto de lo que ha sucedido hoy hizo 8 pues que todos estemos pensando en eso no, desde hace rato venimos hablando de estas leyes verdad, hablamos de extinción de dominio hablamos de la ley de inteligencia hablamos de la reforma ley de armas hablamos de la ley de jurisdicción especial de crimen organizado esas herramientas hay que mejorarlas y termino diciendo que venimos planteando nosotros que tenemos que ante esta nueva realidad como país replantearnos también como atendemos nosotros desde el punto de vista de las víctimas porque somos un país que siempre ha privilegiado el tema de derechos humanos y pensamos seguirlo haciendo y creo que eso nos da una una distinción y una fortaleza pero paralelamente a eso creo que debemos de mejorar en la atención y la priorización del interés de la víctima es algo en que creo que tenemos una tarea inconclusa y que por ahí tenemos que caminar paralelamente a lo anteriormente planteado bueno más o menos hasta aquí a los que nos están viendo en televisión esta noche a mi derecha están quienes previenen persiguen informan sobre eso pero el que ejecuta la política de persecución penal es el ministerio público y es el que decide que lo que hacen estos señores es delito y ejerce la acción acusatoria ante los generales de justicia don Juan Carlos Cubillo a ojos del ministerio público que es lo que está pasando en Costa Rica si bueno desde la perspectiva del ministerio público don Juan Carlos el micrófono adelante si desde la perspectiva de la fiscalía nosotros somos creyentes de que el ciudadano costarricense tiene derecho a no ser víctima de un delito desde esa perspectiva los órganos preventivos desde el porcentaje que cada uno tiene pues tiene una gran responsabilidad así como también el estado costarricense a efectos de también intervenir en factores de prevención de riesgo en trabajar en ciertos sectores juveniles en los barrios donde hay pobreza y efectivamente donde se viene a dar el problema para conformar la delincuencia tradicional de barrio que ahora estamos viendo que esa delincuencia tradicional de barrio se está vinculando con las redes criminales transnacionales y entonces a partir de ahí se empiezan a dar una serie de hechos que ya lo estamos viendo grandes decomisos de droga violencia social inseguridad ciudadana todos estos factores nos vienen a decir de que tenemos en materia de seguridad ciudadana un gran problema y un gran reto un reto que solamente si nos unimos tanto los que trabajamos en la parte represiva como la parte preventiva y también los diferentes sectores incluyendo también a la ciudadanía porque es muy importante que la ciudadanía sepa que si en un barrio las redes criminales de barrio ya no son tan de barrio sino que ya son transnacionales sino que ya están ingresando a un mundo donde se utilizan otra serie de recursos en armamento en donde incluso ya se está introduciendo ciertos préstamos contratos y en donde la forma de hacer efectivo esa serie de contratos de préstamos de dinero etcétera lo es la intimidación el secuestro la violencia y en algunos casos el homicidio también hay una parte de la sociedad civil que si observa eso no debe de participar de esa serie de actos porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es desprestigiando o no dando creabilidad al órgano que en última instancia que vendría a ser la jurisdicción penal los jueces los que decidirían qué es lo que lo que se debe hacer entonces es un tema en donde lo tenemos que abordar no solamente quien realizamos la represión la prevención sino que también la sociedad civil tiene que participar y tiene que colaborar a efecto de que esto simplemente no sea algo que lo vemos que pasa al frente de nosotros no decimos nada después se hacen las críticas pero no aportamos porque cada uno de nosotros tenemos que aportar un grano para poder resolver esta situación de la inseguridad ciudadana gracias gracias don Juan Carlos y bueno vamos con quienes juzgan yo quiero dejar claro aquí además que es una reflexión que hacemos pocas veces cuando hablamos con los jueces es que los jueces siempre le quedan mal a la mitad del proceso y le quedan bien a la otra mitad porque evidentemente están ahí para decidir Adriana Orocube la presidenta de la asociación de jueces sé que la expertis de Adriana no es lo penal digamos pero la invité hoy como representante de la judicatura además Adriana a ojos de la judicatura que es lo que está pasando en Costa Rica claro bueno lamentablemente en Costa Rica hemos sufrido un proceso de centroamericanización nosotros lo hemos visto de crimen organizado porque realmente sentíamos antes que estábamos como una isla que lo que pasaba en Centroamérica en el Triángulo Norte etcétera no nos iba a tocar tanto lamentablemente en los últimos tiempos hemos visto como Costa Rica se ha acercado más a una carrera que ha sido insostenible hasta el momento para detener el crimen organizado y no tenemos los instrumentos suficientes para poder desde la judicatura tener una reacción mucho más eficiente con respecto a esto y es ahí donde la judicatura hemos sido realmente proactivos no sólo ahora como decía don Mariano hemos intentado la aprobación de leyes porque el último acontecimiento ha puesto en la palestra este tema sino que desde hace mucho tiempo inclusive desde el 2008 que venimos realizando congresos ideológicos en la judicatura nos hemos dado la tarea de analizar qué es lo que pasa con el faltante de instrumentos jurídicos para aplicación en la administración de justicia por eso incluso del 2015 en un congreso que participó don Gustavo que estuvo también con nosotros representantes de la fiscalía de probidad y crimen organizado etcétera hemos instado la necesidad en la asamblea legislativa ya no sólo en esta legislatura en la pasada de que se apruebe para que los jueces y las juezas penales tengan una posibilidad mucho más amplia de administrar justicia y que sea un mecanismo más adecuado contra el crimen organizado de que se apruebe la ley de extinción de dominio y la ley contra el crimen organizado nosotros hemos ido a la asamblea legislativa hemos señalado eventualmente debilidades que tienen estos proyectos pero los hemos señalado para mejora y para que estos proyectos sean muchísimo más potables en la aprobación inclusive hace al menos un año estuvimos en un seminario en la asamblea legislativa en donde nosotros invitamos y se invitó por segunda vez también en la asamblea legislativa doña Sara Salazar Landines que ella fue la que creó la jurisdicción de extinción de dominio en Colombia con gran suceso nosotros podemos recordar que en este momento en Colombia los capitales ilícitos que fueron que fueron sustraídos y que fueron puestos a disposición del estado han vuelto a crear pueblos que habían sido muertos por el narcotráfico en Colombia han creado otra vez actividades lícitas por ejemplo de agricultura en las zonas donde estaban dedicadas exclusivamente a la siembra de droga y han creado otra vez comercio lícito para los ciudadanos que ha vuelto a involucrar a las personas al comercio y en este momento Colombia ha resurgido como una de las economías más crecientes de América Latina o sea esto es parte de una política integral no solo obviamente que es a través de esta ley de extinción de dominio sino que es una política integral de estado que venga a coayuvar no solo con todos los señalamientos que han hecho aquí los señores que han sido antecesores en la palabra sino que repito le de instrumentos adecuados a la judicatura para que sean utilizados por el bien de la administración de justicia y aquí aquí nosotros tenemos que ser muy claros en que la función de la judicatura para que para volver a resaltar cuál es nuestra función es en el ejercicio de la aplicación de la ley el juez no puede ir más allá muchas veces muchas veces se critica y como decía usted don Randall el juez queda mal siempre a un 50% si no es al 100% este eventualmente de las personas que están involucradas en un proceso porque eventualmente la víctima tampoco se siente resarcida aunque haya una pena privativa de libertad para la persona que es imputada entonces pero el juez lo que hace es aplicar la ley entonces ocupamos otras medidas que sean de política legislativa que vengan a llenar estos vacíos estos baches que tenemos en este momento por eso inclusive hemos estado en un diálogo abierto y mucho más franco con el ministerio de seguridad a través de la figura de don Gustavo Mata para que juntos inclusive podamos solicitar de una manera muy responsable la aprobación de estas leyes gracias gracias Adriana el que sí es experto en temas penales es Juan Carlos Pérez que es el coordinador del tribunal penal de San José ahora sí a ojos de la jurisdicción penal específicamente don Juan Carlos ¿qué es lo que está pasando en el país? bueno si Randall si escuchamos a todas las personas que han intervenido previamente nos damos cuenta de que todos estamos en una causa común en una causa común no solo de la prevención sino también con el tema de la represión pero sin duda alguna desde la perspectiva de la judicatura al momento de la represión los instrumentos legales con que contamos actualmente han sido instrumentos legales que ya quedaron en el pasado nosotros no podemos perder de vista que el ministerio por ejemplo de seguridad ha hecho importantes esfuerzos por tener mayores recursos para tener mejores policías y mejores implementos para la lucha contra el crimen organizado pero no solo es suficiente que tengamos una política de prevención fuerte también es necesario y es básico contar con instrumentos jurídicos que finalmente nos permitan entonces ahora sí sancionar al crimen organizado y cuando Adriana que me antecede en el uso de la palabra nos refería de la importancia y la necesidad de la ley de extinción de dominio debe entenderse y debemos comprender el por qué la necesidad de esta ley y voy a hacer brevemente una explicar de qué se trata entendamos lo siguiente nosotros nos hemos limitado específicamente a sancionar es decir a enviar a la cárcel a unas personas que han cometido un delito pero qué ha sucedido con los bienes que provienen del delito en algunos casos hemos podido decretar el comiso de esos bienes sin embargo otra importante cantidad de recursos no nos permite la ley penal poder desposeerlos y entonces este delincuente simple y sencillamente continúa con recursos económicos y va a continuar entonces en la delincuencia ¿por qué es tan importante el área de extinción de dominio? porque le vamos a quitar los recursos si lo vemos desde una perspectiva diaria entendemos que una persona sin dinero una persona sin recursos económicos no es nada y una persona un narcotraficante una persona dedicada al crimen organizado sin recursos económicos su organización se cae y entonces es importante entonces que nosotros o los jueces tengamos instrumentos legales suficientes sólidos que tengamos una jurisdicción especializada en crimen organizado ¿para qué? para tener mejores armas ahora sí para sancionar y desposeer a quienes han obtenido capitales y recursos ilegítimos y esa es una de las preocupaciones que particularmente como jueces en ocasiones sentimos y vemos en el día a día nuestras actividades esperamos que con la colaboración del señor ministro que hemos estado conversando con él previamente podamos hacer un esfuerzo para que estas leyes en la asamblea legislativa sean prontamente promulgadas en beneficio de nuestro país porque mal haríamos en desgastarnos con la prevención si finalmente dejamos en debilidad a la judicatura gracias don Juan Carlos de hecho les voy a contar que esta semana digo como responsabilidad además nacional que tiene noticia monumental no solo ha generado el programa de hoy sino que esta semana generaré un programa específico sobre ley de extinción de dominio porque creo que todos estamos de acuerdo en el concepto general sé que hay algunas observaciones particulares sobre la ley de extinción y la iremos viendo conforme avanza la semana y acabo de caer en cuenta no lo había hecho ni lo hice al propio que hoy se cumplen 25 años del homicidio del juez Giovanni Falcone en Italia que justamente digamos fue quien entabló la digamos la configuración de como se luchó contra la mafia italiana en los noventas que iba justamente directo a la plata de la mafia para los que me conocen yo sería incapaz de pedirles detalles sobre un proceso que está en investigación pero lo que pasó la semana pasada que no les voy a preguntar los detalles quiero utilizarlo como ejemplo para entender la dinámica que hay entre ustedes también entre las instituciones ustedes representan voy a decir que es el caso de la balacera la semana pasada frente a un colegio privado en Escazú yo le quito la nacionalidad a los sospechosos porque para mí eso es tremendamente discriminatorio cuando todos los titulares de ahí en adelante titulan con la nacionalidad de los sospechosos pero quiero arrancar yo y ahí lo vamos completando ok don Juan Carlos hablaba sobre el papel de la ciudadanía en estos casos entonces yo voy a ponerme hoy como ciudadano y les voy a decir bueno hubo una falencia también de la ciudadanía porque los señores estos ahora resulta que todo el mundo los veía en las fiestas todo el mundo los veía en el salón de belleza todo el mundo los veía en los carros todo el mundo los veía en las escuelas y hasta donde entiendo no hubo una advertencia ciudadana de lo que estaba pasando pero entiendo que la dirección de inteligencia y seguridad nacional si tuvo un reporte inicial don Mariano usted me confirma si no solo nosotros esto esta gente se venía estudiando por parte de las policías no solo por nosotros pero pero porque quien avisa son ciudadanos ellos entran uno entra el 2010 o el otro el 2015 entran de forma legal al país y es a partir del momento en que comienzan movimientos sospechosos y que si hay una reacción ciudadana de que se comienzan a investigar pero cuando en enero nosotros mandamos los informes nuestros ya las policías ya los venían investigando y el desenlace del lunes pasado es terriblemente doloroso en especial por el chiquito inocente si si verdad que sale herido pero pero se da ese desenlace no queriendo decir de que el tema no se estaba atendiendo verdad el tema se estaba atendiendo y yo creo que sin entrar en los detalles pero don Walter nos podrá decir este en que grado de avance estaba si de hecho don Mariano yo lo que quiero porque no voy a entrar en los detalles del caso y menos a ustedes dos que y a usted particularmente que podría ver el caso posteriormente lo que quiero es que ese caso nos sirva de ejemplo para que ustedes nos cuenten que ha pasado en términos generales y ir detectando juntos si hay alguna falencia no en el caso sino en la dinámica pero es que don Randall por ejemplo adelante como vamos porque la gente nos dice hoy mire es que ustedes por qué no reaccionaron antes cualquiera de ustedes de los que estamos sentados aquí bueno especialmente este lado de la mesa esta gente no solo entra legalmente sino que nosotros consultamos con los homólogos en Canadá no tienen ningún requerimiento contra ellos Interpol no tiene ningún requerimiento contra ellos el tipo que hoy ha fallecido tiene arraigo en el país entonces cuando hablamos de herramientas legales como hacíamos nosotros recomendamos que lo sacaran del país pero cómo lo sacábamos del país legalmente verdad no había razón para sacarlos no había un instrumento jurídico que nos permitiera hacerlo ok pero digamos las vamos a ver ellos entran porque a nosotros sin inteligencia no nos corresponde eso entiendo don Mariano ellos entran legales a Costa Rica ¿verdad? 2010 y 2015 pero lo que quiero saber es quién da un aviso a las policías es la ciudadanía es migración cuando entran que notan algo raro es la fuerza pública en sus patrullajes frecuentes ¿quién es el que hace la primera advertencia y le dice ¡hey ojo aquí! en el caso nuestro es una denuncia ciudadana una denuncia ciudadana ¿ustedes ya sabían que esos tipos estaban aquí don Gustavo? el reporte de fuerza pública por los detienen y los pasan al Ministerio Público ok por patrullajes por las patrullas dando vueltas correcto ok usted le manda ese informe ¿a quién don Mariano? al Ministerio Público ok porque así lo especifica la ley ¿usted no puede comunicarle a ellos dos? a ellos dos digo yo a la gente me está yendo don Gustavo y a don Walter en algunos casos en algunos casos nosotros trabajamos con el OIJ en otros casos con la policía del Ministerio de Seguridad con la PCD en algunos casos directamente con el Ministerio Público en este caso fue directamente con el Ministerio Público ¿y qué es lo que le avisan al Ministerio Público? el informe de lo que teníamos analizado en ese momento de la estructura que se estaba moviendo ¿ustedes sabían algo de esto don Gustavo? a mí sinceramente con el respeto que usted se merece adelante usted puede decir lo que quiera yo quiero aprovechar este espacio para para ser más productivo claro a mí me gustaría pues aprovechar la presencia de los señores jueces creo que es importante analizar con detalle lo que ellos han estado mencionando falta de normativa para poder ser más eficientes don Gustavo le prometo que vamos a terminar ahí además si es necesario yo mismo pido permiso para extender el programa hoy y terminar ahí se lo prometo pero es que lo que yo quiero determinar también con el respeto que me merece es si hay a mí no me importa si el proceso estuvo bien hecho o mal hecho porque yo no soy experto en esto lo que quiero es encontrar qué nos puede ser útil don Mariano acaba de decir una advertencia ciudadana genial bien por los ciudadanos que hicieron la primera advertencia un informe al Ministerio Público que entiendo que por ley tiene que ser así ¿verdad? pero no sé si ustedes sabían por eso le pregunté porque entonces podríamos decir bueno establezcamos un protocolo no sé podría ser una de las ideas proactivas de hoy donde la DI no solo le informe al Ministerio Público sino que la DI le informe al OIJ al Ministerio de Seguridad y al Ministerio Público al mismo tiempo en eso quiero navegar para terminar en lo que usted quiere hoy si funciona incluso yo había recibido información personalmente un abogado me había hablado del tema le indiqué al jefe de la PCE chequé esto me dijo no jefe ya se lo están investigando le digo pase la información al ente que está investigando que en este caso soy J o sea cuando llega la información se traslada al ente encargado entonces en eso en eso la comunicación fluida lo que pasa es que son detalles que uno no se va a poner a hablar en un programa porque son detalles de investigación y en este tema en concreto pues yo quiero reducir a eso porque es un tema que incluso aquí está un gran compromiso Walter porque él no puede hablar del tema él nada más puede escuchar y referirse a eso yo me estoy abusando un poco le estoy indicando a usted que sí se tenía información se trasladó como tiene que trasladarse y está en etapa de investigación pero vea lo cuidadoso que soy yo para no poner ningún compromiso a un Walter mi pregunta a un Walter simplemente va a ser si ellos habían recibido un informe no me importa el contenido del informe de Walter porque no lo puede decir de esta situación como estamos utilizando este caso únicamente como ejemplo vale la pena recordar que el organismo de investigación judicial es el repositorio más importante de información es el que capta todos los datos que se generan a nivel policial y coordina con el ministerio público para efecto de orientar establecer y definir investigaciones solo de manera casual le comento que hoy revisando la cantidad de investigación de informaciones confidenciales que han entrado hoy Jota relacionado con redes criminales o personas vinculadas con grupos son 1724 eso es un dato muy importante porque significa que tanto el ministerio público como la policía judicial tiene que orientar sus esfuerzos definir prioridades y establecer cuáles son los objetivos de trabajo dentro de ese mar enorme y dentro de ese cúmulo enorme de información en este caso en particular se habían iniciado acciones habíamos coordinado y trabajando con el ministerio público y habíamos elegido este caso como un objetivo y eso lo digo porque ya ha habido una filtración mediática importante y no vale la pena pues entonces desdecir un hecho que ya fue público y notorio ¿qué es lo que lo que sucede en este tipo de casos? que hay tal cantidad de información tal cantidad de casos una situación tan difícil desde el punto de vista de seguridad que de pronto los estamentos del estado ya están siendo sobrepasados no en vano el ministerio de seguridad pública necesita reclutar más policías el organismo de investigación judicial está tratando de reestructurarse a nivel interno para atender los desafíos de la delincuencia organizada a nivel de judicatura se ha hecho ese planteamiento y hay esfuerzos de la DIF para mejorar la legislación en el tema de inteligencia policial porque ¿qué significa esto? que hay una conciencia clara de que hay un problema hay una situación en la que todos coincidimos y queremos tomar acciones y ¿qué es lo que hicimos nosotros como ministerio público? investigar las investigaciones en nuestro país no son necesariamente las más prontas nosotros tenemos un esquema de trabajo que es muy respetuoso del ordenamiento jurídico y que establece una serie de pasos para llegar hasta el cometido final que en este caso es la detención de las personas y su sometimiento a los jueces para lo más importante definir si son culpables o no de un hecho delito ¿hay algo que usted necesite? usted como policía judicial ¿algún cambio que le hubiera permitido cambiar como terminó esta historia el lunes no solo para este caso no no en general como ejemplo en términos general en general el país necesita mejorar la obtención de datos el procesamiento de los datos el análisis de los datos la cantidad de personal especializado mejorar el método de intervención de comunicaciones hacer más expedito el traslado de la información nosotros en este momento estamos trabajando con un sistema tecnológico de 20 años atrás en intervención de comunicaciones tenemos muchas debilidades en ese campo recientemente la sala constitucional modificó un voto del año 95 que nos tenía realmente una situación muy difícil desde la perspectiva de investigación y en general somos conscientes de esa realidad cuando se hablan de nuevas legislaciones de nuevas leyes pues realmente a nosotros se nos llena de alegría el corazón pero en este momento deberíamos mejorar también lo que tenemos y tratar sobre la base de la existencia de alguna legislación pues que se tomen decisiones por ejemplo en el 2009 se promulgó la ley contra la delincuencia organizada que creó la plataforma de información policial pues resulta ser que nosotros no podemos captar ni siquiera los datos de las entidades del estado porque alegan existencia de obstrucciones obstáculos de orden constitucional y legal que le impiden al organismo llevar a ese enorme repositorio que está el servicio de seguridad pública de la dis de las policías y de todos los que hacen investigación datos procesados ese repositorio que lo habían ninguneado un montón de instituciones públicas verdad si precisamente porque en este momento nosotros no tenemos posibilidad de captar en tiempo real datos que eventualmente nos puedan servir quienes no se los dan sabe quien en general son las instituciones del estado municipalidades algunas empresas que se dedican a las ventas de servicios evidentemente las telefónicas instituciones bancarias las telefónicas tenemos algunos problemas la obtención de datos telefónicos es difícil en nuestro país duramos procesando solicitudes y gestiones meses y esos son son temas que en otros países ni siquiera se cuestionan porque tienen que ver con la investigación y tienen que se le atribuyen a un órgano que fue creado por ley que tiene responsabilidades y que tiene normativa justamente a esto era lo que quería llegar digamos no a meterme al caso sino a encontrar digamos que podemos mejorar uno es la obtención de información por parte de instituciones del estado don Walter la otra es la actualización de tecnología por parte de la policía la otra indudablemente en un estado que se ha hecho la lucha es la cantidad de policías normativa falta de presupuesto ya casi vamos a llegar a las leyes ok falta de presupuesto creo que Walter mencionó algunas algunas aristas pero falta de presupuesto para otras entidades que están interveniendo en esto y refiero ministerio público prefiero jueces ahorita les voy a preguntar de las intervenciones es que así como he sido crítico también conozco conozco la investidura del juez y sé por las falencias que pasan ¿cómo es posible que nosotros le exijamos a un juez cuando tiene que estar viendo expedientes todo el día le solicitamos allanamientos le solicitamos intervenciones telefónicas y los jueces no han crecido o sea siguen siendo los mismos jueces entonces a eso refiero yo mientras el crimen organizado va en avión en jet nosotros necesitamos presupuesto para tener más jueces para tener más fiscales y eso cuando tengamos el mismo ritmo como va avanzando el crimen organizado podríamos estar hablando que estamos parejos yo sé que eso nunca va a llegar a ser pero si es importante poner en la palestra toda esa serie de elementos tecnología requerimientos legales más personal que haya una mayor congruencia que haya una mayor ligamen de policías que es lo que estaba hablando en materia migratoria aparte de tecnología que no se tiene que tenemos que comprarla que es cara necesitamos nosotros afinar ser más más diría yo hacer una puntica más fina cuando logramos detectar un sujeto como bien lo mencionaba ahora el señor director de la IS un sujeto que tenía antecedentes que ningún país lo requería que ninguna policía lo requería pues yo le voy a decir algo yo lo voy a expulsar del país si tiene antecedentes que no venga aquí a hacer una maldad bueno voy a hacerlo voy a ver hasta donde me permite la ley y la sala y la sala y la sala que necesitan que criterios de la sala constitucional les blanquea un poco esas situaciones no de momento no de momento hice una resolución hace unos tres meses donde le pedí la entrada a un sujeto americano que había sido juzgado hace unos años por tráfico internacional de cocaína y le dije señor usted a nuestro país no va a venir a hacer nada le indiqué a la sala por qué consideraba que se ponía en riesgo la seguridad ciudadana y la sala me apoyó bueno eso podría ser una vertiente donde de ahora en adelante podemos perfilar este tipo de sujetos bueno podríamos finalmente decirle señor por favor en este país no lo queremos sí pero es una vertiente de la nueva sala sí señor y entiéndame la nueva sala es por los nuevos nombramientos de la sala constitucional pero a ustedes que le revía el tema y ya sacamos necesitamos más jueces necesitamos más fiscales necesitamos más policías necesitamos más tecnología en el OIJ necesitamos que las instituciones públicas leen la información a la plataforma de información policial necesitamos bueno necesitábamos puede ser la última pregunta el tema de los votos de la sala constitucional hace falta una cosa Randal cambiar la mentalidad el paradigma y la manera como analizamos las cosas Colombia se dio cuenta que para intervenir comunicaciones debía variar el método y ahora interviene comunicaciones en cuestión de una hora nosotros duramos un mes dos meses ellos usan un formulario cambiaron el paradigma el sistema esa visión anquilosada de cosas esa manifestación burocrática en el proceso penal y logran hacer esas cosas de manera absolutamente pronta en Holanda recientemente tuvimos a un compañero de la policía holandesa y nos dice que en situaciones o eventos del terrorismo en 45 minutos pueden intervenir 60 líneas ¿cómo? con un formulario nosotros les pedimos a los señores jueces que dicte que escriban libros para resolver un asunto y les exigimos más de las posibilidades para resolver cualquier tema nosotros tenemos audiencias de medida cautelar que duran 10 días 3 días 5 días y usted ve en el sistema norteamericano que en 45 o 50 minutos resuelven un caso por lo menos en términos iniciales ese tipo de visión que nosotros tenemos y que se manifiesta en cómo construimos carreteras en cómo limpiamos aceras en cómo hacemos parques nosotros tenemos que también cambiarlo en el proceso penal porque el proceso penal es rápido exige por lo menos a nivel de investigación una visión distinta de cosas un análisis menos articulado menos formal de manera tal que la policía pueda trabajar pero si la policía le pide a un juez que está también atado por la normativa por la jurisprudencia que resuelva un caso y ese pobre señor juez tiene que emitir una resolución de 200 folios para que proceda por Dios en qué país vivimos eso va a ser imposible recientemente nosotros hicimos 47 allanamientos simultáneos y que le tocó a un solo juez nosotros tenemos una exigencia que tenemos que comunicar por escrito el allanamiento a todas las personas para poder lograr ese cometido tuvimos que ir a la imprenta judicial a imprimir 255 folios para cada uno de los 47 lugares ¿es eso razonable? ¿es eso lógico? ¿en qué ayuda el sistema? incluso la persona quien se le allana y se le notifican 255 folios tiene que sacar un día para leerlo y entender por qué le están ingresando a su vivienda ¿no sería más lógico tener un formulario desentrabarnos de esta visión y hacer que además el señor juez y los señores que posteriormente tengan que resolver pues tengan una posibilidad más razonable más inteligente y más lógica ¿pero eso está en el código procesal penal? es un tema de interpretación es un tema de valoración ¿de? ¿pero de quién? ¿de sala tercera? me parece a mí que esto tiene que ver incluso con la construcción que viene desde las mismas universidades la manera como nosotros resolvemos los casos y el modo como los enfrentamos y claro en esta perspectiva que yo tengo ahora en el área policial pues cada vez nos damos cuenta que el sistema conspira utilizando un término que no necesariamente es el más adecuado contra la velocidad policial don Juan Carlos ustedes también son víctimas digamos de la velocidad del proceso ¿qué necesita usted? además de la ley de extinción de dominio que ahorita hablaremos de eso ¿pero qué necesita el Ministerio Público para que con lo que tenemos ser más rápidos y eficientes? Sí, nosotros nos venimos preparando ya desde hace varios años precisamente viendo esta situación que está sucediendo en el país nosotros hemos venido mejorando la persecución penal y para eso se crearon cuatro columnas una columna de esas especializadas es la columna de delincuencia organizada lamentablemente aquí nosotros nada más en esa columna que abarca todo el país y toda la jurisdicción solamente contamos con tres fiscales coordinadores con un equipo de cinco fiscales auxiliares cada uno y cinco fiscales de juicio para ver todo el país y eso implicaría también que por ejemplo al no existir una una por así decirlo una ley contra el crimen organizado tenemos que litigar en Limón en Punta Arenas en Guanacaste en la zona sur entonces por ejemplo dos fiscales de esos cinco que hay en todo el país si resulta que hay un asunto de crimen organizado en corredores van a tener que estar un mes en corredores realizando el juicio porque no se no se realiza todo ese trabajo por así decirlo en una jurisdicción especializada entonces tenemos esos pocos recursos trabajando para todo el país y desde esa perspectiva la ley nos vendría a dar esta ley que está en la asamblea legislativa y que ya fue tamizada y avalada por por todos los diferentes organismos nos vendría a dar mayor mayor sustento mayores recursos e incluso mayores incentivos ¿por qué? porque no es lo mismo el fiscal que está viendo robos simples al fiscal que tiene que estar enfrentándose estas bandas de crimen organizado que incluso tienen que tener mayor protección incluso también para los jueces entonces esta sería una herramienta muy importante para nosotros para abordar este fenómeno de la criminalidad organizada todos los casos de hacer entrevista vea hágame una pregunta crucial a don Juan Carlos usted siempre ha querido ser entrevistador también es de familia vea la capacidad corruptora que tiene el narcotráfico es algo bárbaro pregúnteme usted por favor don Juan Carlos cuántos fiscales tenemos nosotros en este país anticorrupción para todo el país bueno actualmente tenemos teníamos 15 y se acaba de incluir 8 fiscales con unos recursos extraordinarios que nos dio la asamblea tres por provincia legislativa del año pasado este claro tigre suelto contra burro amarrado se llama eso si bueno en el tema de corrupción si nosotros siempre hemos planteado y de esos recursos que nos dio la asamblea legislativa para este año tomamos digamos solamente ciertos sectores del país porque obviamente es un asunto que no podíamos tener mayor pero Juan Carlos en temas de corrupción existe una jurisdicción especial ¿verdad? correcto en temas de crimen organizado no existe ustedes eso es lo que están proponiendo antes de ir a los jueces que los dejé último eso lo está proponiendo la ley bueno ustedes están de acuerdo una jurisdicción don Gustavo una jurisdicción especializada en crimen organizado claro don Walter por supuesto don Mariano de acuerdísimo pero hay que financiarla esto cuando don Walter dice cambiemos la mentalidad y don Gustavo dice cambiemos la mentalidad nuestra es que pensar en seguridad no es gasto es inversión y tenemos que eso es un proyecto enorme en recursos pero es una inversión no es un gasto señores jueces como don 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 Gonzalo Ramírez ustedes tienen la palabra gracias por supuesto que eso es una decisión país nosotros no podemos aventurarnos a que en la asamblea legislativa se apruebe una ley de jurisdicción especializada sin que hayan recursos suficientes para crear el blindaje que necesitan los jueces los fiscales incluso los defensores que vayan a trabajar en esta jurisdicción que es este que es lo que pasó en Colombia por ejemplo que estos jueces tienen una estructura completamente diferente por ejemplo de seguridad son personas que en este momento los jueces los jueces del país actúan en el juzgamiento de cualquiera de estos delitos de crimen organizado sin ninguna protección y lo hacen con valentía porque es en este momento el instrumento que existe se utiliza y pese a las amenazas y pese a las amenazas que si se reciben se llega inclusive al absurdo de que un juez por ejemplo está 10 días en un juicio se le da protección por 3 días el juicio se suspende 2 días se le suspende la protección y se vuelve a reanudar a los días siguientes o sea esto es absolutamente inadmisible eso según quien eso está eso está en la ley está en la ley o es una interpretación también de alguien no 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 esto ha pasado aquí en Costa Rica y esto le puedo decir exactamente en un caso que pasó de sicariato que en el tribunal penal de desamparados juzgaron y esto si pasó los jueces que estuvieron juzgando esto con amenazas estuvieron con protección únicamente cuando eran los días efectivos del juicio se suspendió como les digo quien pone quien quita la protección la protección la hay un hay un departamento de protección a funcionarios judiciales del organismo de investigación judicial y este bueno eso nosotros lo tuvimos como denuncia en la en la asociación Costa Vicente si es necesario aclarar que los policías pertenecen al OIJ pero la decisión de quien tiene derecho a ser protegido o no y las condiciones en las que se puede ejecutar esa protección le corresponden a una oficina especializada que no es del OIJ ¿de quién es? es del Ministerio Público bueno pues entonces aquí hay que sentar responsabilidades importantes pero sin claro sin embargo le repito siempre igual los jueces actúan con valentía siempre mantienen su vida normal y siempre están sus hijos yendo a la escuela y etcétera verdad sin ninguna sin ningún miedo a ejecutar lo que les corresponde que es la aplicación de la ley y este pero en esta jurisdicción es una decisión país lo que se debe tomar aquí no es una decisión de que se aprueba y que luego llegue a la asamblea legislativa a defenderse un presupuesto que tenga muchos millones de colones para seguridad y que vayan a decir bueno aquí no hay plata para esto porque este bueno se aprobó pero de ahí tenemos un presupuesto restringido esto no puede ser cuando se está en esto se está seriamente provocando una situación de ventaja en contra del crimen organizado entonces más bien esto es una llamada para que este dentro de este proceso constructivo que estamos realizando no sólo con con don Gustavo Mata del Ministerio de Seguridad sino que también con el Ministerio Público e incluso trasladando todas estas inquietudes a la asamblea legislativa podamos cada uno ver cuáles son eventualmente estos baches que van a tener y que después no digan que bueno lo aprobamos pero de ahí no sabíamos que era tan costoso bueno esto no puede ser o sea seamos serios en la aprobación de esto y realmente blindemos a la administración de justicia para que sea más eficiente con respecto al crimen organizado y es que necesariamente esto pasa por un tamiz de corrupción también nosotros tenemos que tener una judicatura blindada para también evitar eventualmente los embates de la corrupción y entonces en un país necesariamente tenemos que tener una administración de justicia fortalecida para que todo esto se lleve a un buen puerto no puede ser que el Ministerio de Seguridad el Ministerio Público etcétera haga un buen trabajo y se deje por fuera la administración de justicia entonces si es importante que todas estas valoraciones se tomen en cuenta don Juan Carlos si bueno es que vamos a insistir por el punto nosotros no podemos buscar soluciones de papel y cuando digo soluciones de papel es que tampoco basta con implementar una ley si nosotros no le proveemos recursos y en este caso particular no solo voy a abogar por la judicatura en específico sino también por el Ministerio de Seguridad Pública por el Organo de Investigación Judicial por supuesto por la seguridad e inteligencia la DIS y el Ministerio Público es decir no el país debe entender y debe comprender que para que exista paz no más allá de la paz social sino una paz jurídica una paz una seguridad común para todos pues se debe no solo crear instrumentos jurídicos sino también se debe invertir en recursos y poderosamente llama la atención que en ocasiones al Poder Judicial de alguna manera u otra cada vez que solicitamos un aumento en los presupuestos nacionales pues de alguna manera no se nos da lo suficiente y tenemos que invertir en jueces y tenemos no solo que invertir en jueces tenemos que preparar y mantener actualizados a los jueces en conocimientos jurídicos porque no creamos que simple y sencillamente voy por hoy una persona llega es juez y ahí la dejamos de la mano de Dios no y que se prepare sola no tenemos necesariamente una una obligación y también debe asumirse un compromiso de financiar para que tengamos actualizados a todos y a todas y digo yo desde los policías desde los investigadores desde el ministerio público y también a la judicatura para que sean personas preparadas en el juzgamiento en contra del crimen organizado ustedes están de acuerdo en una jurisdicción especial de crimen organizado si señor si pero financiada por supuesto tres con tres vamos a la pausa ya les doy la palabra vamos a hacer solo una pausa comercial entonces para no estar interrumpiendo el programa ya volvemos tres de la tarde con doce minutos regresamos a Matisse les doy una buena noticia porque ya les les pregunté a todos los involucrados esta tarde vamos a extender el programa hasta las tres y cincuenta y cinco de la tarde porque bueno pocas veces tenemos la oportunidad además de tener prácticamente todo el consejo de seguridad del estado aquí en Matisse don Gustavo me pidió la palabra y don Mariano a ese instante cuando don Juan Carlos Pérez estaba en uso de la palabra don Gustavo quiero aprovechar las diferentes argumentaciones muy de peso y creo que todas están llegando a una misma a una misma mesa la situación del país dista de la hace quince veinte años atrás se requieren una serie de articulaciones una serie de lineamientos que se cumplan en un plazo cortísimo y otras a mediano plazo creo que hay que aprovechar también y lo digo por la experiencia que he tenido en estos años la asamblea legislativa tenemos una asamblea madura en este momento que ya ellos se han estado metiendo mucho en temas de seguridad y ellos ya conocen el tema de seguridad deberíamos aprovechar en este momento que esos diputados y diputadas que han ayudado mucho a la seguridad porque realmente en los últimos meses me han ayudado nos han dado plata vienen proyectos que nos han facilitado y yo creo que están dispuestos ellos también a ayudarnos en temas de seguridad como por ejemplo ahora que está ahí la ley de extinción de dominio la ley de crimen organizado toda esta temática yo creo que es importante ubicarla en el contexto histórico que nos encontramos esto no es una solución policial no es una solución judicial no es una solución del ministerio público es una solución que debemos de buscarla integralmente y yo creo que ahí es el punto de partida en este momento don Randall claro bueno don Mariano que me pidiera la palabra me parece que en estos momentos es una oportunidad para que echemos un pasito atrás y analicemos que es lo que como sociedad costarricense queremos hacia adelante porque decíamos que lo que está sucediendo apenas está comenzando el flagelo del crimen organizado no va a mejorar no va a mejorar producto del mundo globalizado las organizaciones delincuenciales hoy son transnacionales y son diversificadas en sus acciones este y aquí tenemos que tomar una decisión si vamos a preparar o no al país para enfrentar todo esto y esa decisión para mí arranca por decisiones básicas o sea aquí vamos aceptemos y valoremos que somos una sociedad tremendamente respetuosa de los derechos humanos necesitamos mejorar nuestro régimen carcelario en infraestructura en tratamientos en todo el proceso de reinserción social estamos de acuerdo con eso nadie está diciendo lo contrario estamos no 100 mil por ciento de acuerdo con eso pero al mismo tiempo a quien nos debemos a quien nos debemos nos debemos a la ciudadanía que en su tremendamente mayoritariamente eh eh es gente honesta gente trabajadora y es gente que como se ha dicho en esta mesa tiene derecho a vivir en paz tiene derecho a desarrollar su familia a desarrollar su vida y a sentir seguridad de verdad si nuestra prioridad es de ese lado de la gente honesta de la gente sana de las víctimas del crimen organizado pues entonces comencemos a tomar decisiones en serio no aquí don Walter habla de la plataforma de información policial no es posible que a estas alturas hayan instituciones del estado que le nieguen la información a la plataforma de información policial como entonces se va a investigar yo he estado en la PIP por invitación de don Walter es un departamento cinco estrellas de primer nivel con gente muy profesional pero que no les estamos dando no les estamos dando las herramientas suficientes el centro de intervenciones que decía don Walter don Walter no lo está pidiendo para el OIJ y menos la DIS para nosotros el centro de intervención está hoy depende directamente de la presidencia de la corte que más garantía podemos dar que eso pero necesitamos actualizarle la tecnología para poder hacer las intervenciones como se debe acorde a lo que estamos enfrentando esto de extinción de dominio yo creo que es importante aclarar algo que no se ha dicho hoy en la mesa extinción de dominio no manda nadie a la cárcel no manda nadie a la cárcel extinción de dominio lo que hace es quitarle los bienes a las organizaciones delincuenciales para que no puedan operar eso es lo que hace porque son bienes mal habidos y al mismo tiempo debemos entonces fortalecer los departamentos antilavado para ir por las estructuras y quitarles la operatividad que tengan a través de estos bienes temas como la ley de inteligencia llevamos tres años de empujar esto como vamos a tener un país sin apropiada inteligencia estratégica inteligencia policial inteligencia judicial de y mandamos a la policía a ciegas con una muy baja eficiencia es hora de tomar decisiones esto es la jurisdicción especial cuando doña Adriana dice explica a qué se enfrentan los jueces cuáles son las amenazas con las que viven es porque los tiempos han cambiado reconozcamos que los tiempos han cambiado y necesitamos como ella dice blindar acorde a las organizaciones que ellos están enfrentando con sus resoluciones judiciales ¿por qué don Gustavo yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo por qué no mejoramos la capacidad investigativa de la policía del Ministerio de Seguridad Pública ¿por qué don Walter tiene que dedicar un agente del OIJ a buscar un celular? nosotros necesitamos los agentes del OIJ en casos de mucho más tamaño de mucho más importancia entonces es una cuestión lo que quiero decir al final de actitudes es una cuestión de que nosotros como ciudad como sociedad tenemos que decir miren somos profundamente respetuosos de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos pero los derechos de una persona llegan hasta que pisa los derechos de la persona de la par y en ese momento tenemos que tomar como sociedad la decisión de poner orden porque si no esto se nos va a salir de las manos y lo que vamos a terminar es perdiendo la democracia que tenemos como lo ha hecho ya países vecinos que no viene al caso de decir el nombre pero todos sabemos cuáles son que se consideran ya prácticamente como estados fallidos y rescatar este país cuando lleguemos a ese punto es algo prácticamente imposible la hora de tomar decisiones es ya y tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad y tomarlas porque para eso estamos aquí donde estamos don Walter ese tema que apunta don Mariano a mí me parece absolutamente trascendente en particular de cuál es el momento en que tenemos que tomar acciones es ya y se nos hizo tarde hay que tomar en consideración y les comento que el año pasado nosotros recibimos en el organismo de investigación judicial 97 mil denuncias este año vamos a terminar con 104 mil denuncias lo que significa un aumento importantísimo acaba de promulgarse una nueva ley que tiene que ver con la protección animal que va a incrementar la incidencia de delitos para el organismo de investigación judicial y que nos va a trasladar además la necesidad de investigar una nueva perspectiva de trabajo y esto significa que también cuando se toma la decisión de hacer política criminal que no es ni más ni menos que definir qué es delito y qué no es delito a veces se nos ha pasado la mano y hemos trasladado la solución de todos los conflictos al área penal y al área evidentemente policial y al área del ministerio público y la resolución de los jueces penales y eso parece que no es el secreto del éxito a mí me preocupa fundamentalmente un tema que la seguridad misma esto no puede dilatar nosotros dependemos de los impuestos que se generan en el país porque todos somos servidores públicos y un tema que me parece a mí que puede haberse afectado es el sector turismo el sector turismo genera prácticas está sosteniendo en este momento del país nosotros hemos obtenido datos del instituto nacional de turismo que señalan que el 27% de las actividades económicas de los costarricenses están ligadas con el turismo que el año pasado ingresaron a nuestro país cerca de 3 millones de personas a pasear y que cada una de ellas gasta por día más de 100 dólares y que se produjeron 3.500 y resto de millones de dólares como consecuencia de esta actividad comercial si la seguridad no mejora el turismo va a decaer si el turismo decae va a haber menos trabajo si hay menos trabajo va a haber menos posibilidades de ocupación para las personas y eso va a redundar en más delitos nosotros tenemos que tomar una decisión ya inmediata porque de otra manera el horizonte y el futuro cada vez van a ser más negativos en el entendido claro y yo si hago la advertencia nosotros también tenemos que ser conscientes como país y que no se nos olvide que hay alguna gente que pierde esa perspectiva que esta es la región más violenta del mundo y que las decisiones tienen que tomarse sobre la base de esa perspectiva de manera valiente decidida contundente y clara don Walter pero a mi me preocupa una cosa vamos a ver antes de entrar a las soluciones usted va a tener que dedicar fuerza policial judicial a investigar temas de bienestar animal por supuesto el momento que la ley entre en vigencia se van a crear más delitos nosotros ya hicimos un cálculo muy modesto de lo que puede implicar para el ministerio para el organismo de investigación judicial y para la relación que vamos a tener con el ministerio público y calculamos en 4.500 millones de colones esto es así porque nosotros vamos a tener que determinar maneras de muerte vamos a tener que determinar abusos sexuales y vamos a tener que establecer más allá de toda duda si el fallecimiento de un animal es consecuencia directa de una acción humana o no eso va a implicar la contratación de personal especializado la formación de ese personal porque no existe la compra de más vehículos la construcción de un laboratorio o de un departamento de veterinaria forense donde hagamos autopsias hagamos pruebas de ADN donde hagamos muestras de sangre más o menos construir un nuevo departamento de medicina legal pero relacionado con el tema animal porque de otra manera los datos que nosotros le trasladaríamos al ministerio público no estarían investidos de certeza de cientificidad y de objetividad y eso significa entonces que el OIJ ya tiene hecho un cálculo y sabemos que es difícil imagínese usted don Randall que haya un ataque y nosotros se lo digo con total certeza el organismo de investigación judicial ha trabajado de manera decidida en la protección de los animales nos preocupa por ejemplo que haya una agresión contra un equino en un área lejana del valle central si tuviéramos que trasladarlo hasta San José para hacer un análisis pues evidentemente no podemos trasladarlo en un automóvil ocuparíamos un vehículo que tenga determinadas características y condiciones el lugar donde lo vamos a atender no puede ser el mismo sitio donde atendemos a humanos si hubiese que practicar alguna especie de autopsia o revisión post-mortem no podemos hacerla en la misma mesa donde ponemos a los seres humanos y eso pues implicará destinar muchos recursos a eso igual destinamos recursos a las relaciones impropias destinamos recursos cuando se tomó la decisión de poner la conducción temeraria como delito pero todos los demás son seres humanos vamos aquí y le voy a caer re mal a los defensores de los animales pero todo lo demás las relaciones impropias y todos los demás son seres humanos agarraron 4.500 millones de colones de la policía judicial para investigar temas de animales ese es el cálculo que nosotros hacemos claro pero eso pareciera un sinsentido nacional entonces aquí porque efectivamente necesitan la ley de extinción de dominio necesitan la ley de crimen organizado pero en medio de todo esto se nos ocurre como país agarrar 4.500 millones de la OIJ en esta situación y utilizarlos para la investigación de le aclaro Randall que son 4.500 millones que no tenemos ese es el cálculo de lo que nos costaría nosotros implementar la ley claro de hecho vean que complicado porque es que vamos a ver yo estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en la mesa en que se necesita la ley de extinción de dominio bueno estamos de acuerdo todos y una ley de crimen organizado que genere la jurisdicción ya financiada estamos de acuerdo en todo todo verdad por supuesto ok vean el problema de los que están estos dos señores Adriana todos están de acuerdo en la ley de inteligencia yo esperaría don Mariano tienen el micrófono apagado yo esperaría bueno vean el problema en el que están estos dos señores a don Juan Carlos y a Adriana no voy a dar ni un solo detalle pero aquí sentado no me he movido de esta mesa verdad todos pueden dar fe a estos les acabo de averiguar la vida de ellos dos aquí y entonces don Juan Carlos se expone porque ya acabo de ver la vida completa sus hijos y un montón de cosas aquí sentado imagínense lo que hace una banda criminal porque más temprano decía alguien en redes sociales ya entiendo a los jueces yo tampoco me arriesgaría si no tengo la protección sobre mi familia que es lo más valioso y Adriana también acaba de averiguar la vida entonces están súper expuestos entonces necesitamos cosas que también tienen que ver con el sentido común para lo que entiendo no se necesitan leyes y ustedes me ayudan presupuesto para protección de testigos por ejemplo verdad don Huerta yo pienso que tenemos que hacer esfuerzos para tratar de no requerir esas protecciones y por eso yo al principio les hablaba que la razón esencial de ser del estado es proteger a la gente y por eso a mí me alegra mucho que el ministerio de seguridad pública tenga posibilidad de fortalecerse porque nosotros estamos buscando soluciones para enfrentar el crimen organizado en sede judicial o sea los jueces son los que van a resolver el problema del crimen organizado y se nos olvida que la verdadera solución no es esa la verdadera solución es más trabajo más oportunidades de incorporarse a la vida normal las personas que los jóvenes permanezcan más vinculados al sistema educativo que hayan más espacios donde jugar que recuperemos los parques desde la prevención como respuesta del estado yo entiendo eso don Walter lo que pasa es que eso vamos a ver vamos a estar trabajando eso previendo que no crezca pero lo cierto es que hoy tenemos un problema de crimen organizado aquí y que necesitamos una ley de extinción de dominio revisada que me pasa lo mismo que con don Mariano porque me volví a ver cuando habló de la ley de inteligencia porque aquí dos veces discutimos sobre esos temas y uno estaba en Alemania escuchándome en el hospital pero lo cierto es que una cosa es que necesitemos una ley y otra cosa es que necesitemos todos los artículos de la ley pero ese es tema de otro programa igual que el tema de extinción de dominio que hay que revisarlo para que no cometa abusos y la ley contra el crimen organizado pero de todo lo demás tiene que ver con sentido común vamos a ver el régimen disciplinario del poder judicial es un ridículo y discúlpenme que use la palabra el ridículo pero Juan Carlos que está aquí sentado que estuvo en la inspección fiscal si no me falla la memoria ¿verdad Juan Carlos? usted no puede despedir un solo fiscal aunque lo agarren con 200 kilos de cocaína en la esquina don Walter usted no puede no tiene que pasar para la inspección judicial pero digamos la inspección fiscal no lo puede hacer si don Walter agarra un agente con mil kilos de cocaína no lo puede despedir mañana permítame don Randall yo evidentemente quiero indicar lo siguiente la ley orgánica del poder judicial establece las sanciones administrativas y hay una gradación en este tipo de sanciones y cuando estamos hablando que las faltas gravísimas y específicamente el despido ese es un tema que por competencia única exclusivamente le corresponde a la inspección judicial es decir pese a que los jueces incluso coordinadores de los tribunales penales tenemos la posibilidad de establecerse sanciones leves no tenemos la posibilidad de despedir pero si hay un hecho que es de corrupción pues lo propio es que vaya a la inspección judicial y que ahí se resuelva y creemos y particularmente yo soy un creyente que funciona que la inspección judicial hace un papel importantísimo en el poder judicial y sin duda alguna pues también como operador del derecho pues me corresponde a mí ejercer la defensa ¿Usted está de acuerdo en que es el en que está bien así el régimen disciplinario del poder judicial doctor Walker? Yo pienso que los jerarcas deberíamos tener más posibilidades de sobre la base de temas de confianza y probidad por lo menos generar reacciones inmediatas sometidas luego a investigación pero no puede ser que nosotros tengamos vinculados a funcionarios cuestionados en temas sensibles como es la investigación policial y me refiero únicamente al organismo de investigación judicial ¿Qué quiero decir con esto? Más libertad de acción ser más estrictos más rígidos y tener posibilidad de despedir a quien de alguna manera se haya apartado del camino de la transparencia de la probidad y de la conveniencia para el país Don Juan Carlos Cubillo ¿Usted está de acuerdo en que este sistema disciplinario es el mejor? Sí, bueno en el caso del Poder Judicial el Tribunal de la Inspección Judicial al ser el Organismo de Investigación Judicial la Defensa Pública el Ministerio Público órganos auxiliares eso está por ley el Tribunal de la Inspección Judicial es el tribunal encargado del régimen disciplinario de todo el Poder Judicial los jefes de cada departamento pueden iniciar procesos y pueden sancionar hasta 15 días de de suspensión a partir de ahí la competencia la tiene el Tribunal de la Inspección Judicial Me lo acaba de describir a la perfección pero para usted ¿está bien o no? A mí me parece que los jerarcas en el caso del Ministerio Público obviamente nosotros en el refuerzo que venimos trabajando en el fortalecimiento institucional hemos aportado o propusimos una ley para constitucionalizar al Ministerio Público ahí obviamente nosotros asumiríamos esa parte porque muchas veces o nos ha sucedido que penalmente tenemos una decisión pero obviamente también en el Tribunal de la Inspección Judicial hay otra otra decisión diferente si nos gustaría pero ya en un marco constitucional nosotros poder tener el régimen disciplinario propio y poder en los casos que corresponda si es un fiscal poder revocarle el nombramiento sin embargo bueno en el caso del Ministerio Público el fiscal general es el que tiene para los fiscales es el que tiene la apelación cuando hay una revocatoria del nombramiento eso por lo que así lo establece la ley orgánica sin embargo bueno yo sí entiendo que el Tribunal de la Inspección Judicial ha hecho muchos esfuerzos incluso implementaron la oralidad que eso implica una serie de recursos estamos hablando que ahorita tienen hay tres tribunales del Tribunal de la Inspección Judicial y también las personas que están siendo juzgadas ahí son abogados entonces esos juicios por así decirlo disciplinarios se vuelven juicios de meses ¿quién resuelve en Alzada? con testigos en Alzada resuelve el Tribunal perdón el Consejo Superior en los casos en que no son por por un asunto digamos de un fallo judicial cuando es una situación de una malpraxis se puede decir judicial en una resolución el Tribunal de la Inspección es el que investiga y eso lo remite a corte plena y es corte plena quien se conforma en un tribunal y corte plena decide la sanción a imponer ¿quién conforma el Consejo Superior del Poder Judicial? bueno un representante en este caso el presidente o la presidenta de la corte representante de los abogados de las personas que no son funcionarios que no son jueces un representante de los jueces y representante de los agremiados también colegio abogado señor ustedes quieren bueno en este momento yo le puedo dar una cifra exacta con respecto a investigaciones de funcionarios judiciales que administran justicia hay 22 causas somos 1254 jueces exactamente el día de hoy y hay 22 en este momento causas abiertas si es importante determinar que digamos las causas administrativas se pueden cometer o por algún ejercicio inadecuado de la gestión o tenemos un artículo en la ley orgánica del Poder Judicial que es el 199 que dice que es un artículo inclusive que nosotros lo catalogamos como un artículo peligroso para que se encuentre en una ley orgánica que el juez puede ser perseguido por un error judicial por un error en la interpretación del derecho y cuando es cualquier otra causa que no sea por el 199 va en alzada al Consejo Superior pero si es del 199 va la discusión a corte plena esto es digamos es un artículo que no debería incluirse dentro de una ley orgánica porque evidentemente podría utilizarse como medio paralelo para para actuar en contra de un juez y eventualmente inclusive podían las partes agarrarse de ese artículo para eventualmente provocar una recusación o una inhibitoria del juez en un proceso esto le digo estos 22 casos abiertos versus los 1.254 que hay en este momento obedecen también a una relación de proporcionabilidad con respecto a la a lo que a la calidad de la judicatura en el país una judicatura que es de la mejor de las mejores calificadas en América Latina y que este digamos tiene un ranking de de eficacia también importante y de independencia entonces así son los casos si podríamos decirles que han habido desde el 89 que recuerdo han habido sanciones con sanción de despido para jueces cuando se refiere a alguna causa eventual que podría ser algún caso de corrupción lo que quiero decir con esto es que si hay instrumentos dentro del poder judicial para sancionar cualquier acto ilícito que cometa un administrador de justicia o cualquier otro funcionario funcionario judicial que que se sospeche que eventualmente haya cometido este alguna alguna actividad que no sea dentro de los parámetros de actuación ética del poder judicial Don Juan Carlos no sé si quería agregar algo de eso porque tenía una pregunta específica de otro tema para usted No, únicamente nada más indicar que la asociación costarricense de la judicatura pues no tolera ni va a tolerar ningún tipo de corrupción a nivel de la judicatura a ningún funcionario público no vamos a defender por el contrario hemos instado que si alguien sabe o conoce algún funcionario que esté en corrupción pues que lo denuncien hay líneas gratuitas en el poder judicial día a día tenemos esas comunicaciones a nivel interno al público en general también se les hace conocer y queremos dejar claro que nosotros no vamos a tolerar que vamos a estirpar al funcionario o la funcionaria pública que esté en corrupción porque eso lo único que haría es delegitimar la función jurisdiccional ante la comunidad y ante toda la sociedad en general don Juan Carlos usted me puede contar cómo es el proceso hoy de intervención telefónica bueno el proceso de intervención telefónica don Walter hacía una introducción previamente ha existido o se creería ha existido una investigación con respecto a un hecho determinado y surge la necesidad en ese proceso de investigación de realizar una intervención telefónica bueno esa el 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 organo de investigación judicial o el ministerio público va a solicitar o va a hacer una gestión ante el juez penal respectivo indicándole cuáles son los elementos de prueba con que que posea ese momento en que funda la solicitud de intervención telefónica el juez entonces hará una ponderación de estos elementos para determinar si existe un juicio de probabilidad y sólo si siempre si sea procedente la intervención telefónica entonces va a ordenar la misma dirigiendo además hay un centro especializado en el poder judicial que se encarga de ejecutar este tipo de actividad en las escuchas telefónicas esencialmente es también entendemos y está claro que los investigadores judiciales pues tienen conocimiento de lo que se está desarrollando a nivel de las intervenciones telefónicas como un insumo importante para ir direccionando la investigación eso se graba digamos las me intervienen a mí para ponerme yo ejemplo graban mis conversaciones quien las graba técnicos judiciales hay un equipo especializado eso es una inversión muy alta que hizo el poder judicial recientemente y hay un equipo especializado que sí que está grabando vamos a desechar o se va a desechar lo que no interesa es decir lo que no está relacionado con ningún tipo de relacionado con el hecho delictivo con el caso sí porque ya es una invasión más allá a la privacidad y vamos o se va a quedar única y exclusivamente lo que se cree o se piensa que está relacionado con el hecho delictivo eso se le pasa al juez no no el juez lo está realizando y por eso está importante que los jueces están preparados para que puedan realizar pues una interpretación correcta de todo este lenguaje cifrado porque es mentira que los delincuentes van a hablar uno con otro y van a decirle mira ahí te van ahí te van 30 mujeres para que la sometas a la prostitución o estoy enviando 30 kilos de cocaína por este medio de esta forma no hay todo lenguaje cifrado que se requiere justamente la preparación de los señores y señoras juezas para que tengan capacidad justamente de encontrar en asocio de lo que resulta importante y necesario para la investigación don Juan Carlos a mi me intervienen hoy en la tarde entonces hago 10 llamadas usted es el juez encargado de intervenirme ¿cuánto después oye usted mis llamadas? no no es que es inmediato es en tiempo real ¿usted escucha mis conversaciones en tiempo real? desearía que existiera que fuera de esa manera lo cierto es que hay tal vez no se cuentan con los recursos suficientes para que todos todos y todas las juezas estén en ese mismo momento realizando ¿cuántas intervenciones? yo no tengo un dato específico de la cantidad de intervenciones telefónicas que se están realizando porque no no veníamos sobre ese tema específico pero lo cierto del caso es que hay una importante cantidad de jueces y juezas a cargo de este centro de la presidencia que están ejecutando esta labor claro pero si yo digo yo agarro mi teléfono celular y le cuento mira voy a poner siete bombas a los generales de Huicochea eso en tiempo real los jueces lo están escuchando en algunos casos es probable que así sea Walter usted podría ilustrarme desde el punto de vista de la policía judicial también como se hacen las intervenciones porque yo tenía entendido que eso no era así desde la ignorancia sino que los jueces se escuchaban después porque no hay tal cantidad de jueces para estar escuchando a todas las intervenciones eso que usted afirma ha cambiado en los últimos meses porque como consecuencia de una resolución de la sala constitucional se amplió la posibilidad a que los oficiales de policía tengan acceso directo a las escuchas hace unos meses y hace unos años el único que podía escuchar en primera instancia y discriminar que era importante y que no era importante era el juez como consecuencia directa de esta resolución que le menciono pues nosotros esperamos que haya una apertura importante y los esquemas temporales cambien a favor de la investigación que significa eso que tengamos posibilidad de escuchar de manera directa y que además escuchen los que conocen de la investigación los que manejan el caso los que conocen las personas y los que pueden emitir directrices a partir de lo que se escucha siempre bajo el control de un juez a nosotros nos pareció desde el principio y así lo hemos sostenido tanto como tanto ahora que trabaja una policía como cuando trabajaba en la fiscalía que no es razonable que sea un juez el que escuche primero porque involucra el juez en la investigación y el juez debe ser absolutamente objetivo y está librado de cualquier tipo de pasión o conocimiento de un caso segundo porque es un método absolutamente caro e inadecuado tercero porque la razonabilidad más simple indica que quien debe escuchar es el que maneja el caso y cuarto porque los resultados que estábamos obteniendo no eran los mejores eso significa que ahora de pronto y cuando se acomoden las cosas porque luego de que se emite una resolución pues las aguas tendrán que volver a su cauce los jueces tendrán que valorarla y darnos instrucciones ya hay algunos sectores del país que están diciéndole a la policía aprobamos la gestión de intervención de comunicaciones que es un ministerio público tome policía escuche hay otros lugares donde aún no se han atrevido porque nosotros no tenemos sistemas unívocos de aplicación de la ley entonces tenemos dos procedimientos diferentes o tres eso depende del juez porque el juez tiene independencia de interpretación independencia de decisión y tiene la más amplia posibilidad de escoger el método de actuación de acuerdo con su perspectiva y su leal saber y entender en su experiencia las escuchas se hacen en tiempo real en nuestro país no se hacen en tiempo real ni una prácticamente ninguna solo en casos calificadísimos y con apoyo de los jueces en los casos en los que ellos tienen posibilidades de obtener sustituciones el único país del mundo donde tomamos la decisión de que fuesen los jueces quienes escucharan fue Costa Rica por eso yo les digo es que nosotros tenemos una visión muy anquilosada de cosas el texto de la ley de nosotros no es una producción nacional eso es parecida a la que está en el resto del mundo igual es de la extinción de dominios y esto por Dios esto viene de una ley tipo con algunas modificaciones pero nosotros somos prácticamente de los que tomamos la decisión en aquel momento de interpretarla de manera muy particular e igual en extinción de dominio no hemos querido digamos dar los avances que corresponden Don Carlos las escuchas se hacen en tiempo real Don Carlos Cubillo si bueno yo concuerdo con lo que está diciendo Walter no se tienen los recursos para eso el sistema está diseñado para que sean los jueces sin embargo no existen los recursos y concuerdo en el sentido de que hay que cambiar la mentalidad en el sentido de que en la parte de la investigación se requieren mayores elementos instrumentos para que la policía que trabaja con nosotros pero para que la policía pueda investigar un poco más Don Carlos entonces no se hacen escuchas en tiempo real bueno es que lo que estamos diciendo lo que hemos dicho es que Don Walter lo ha reafirmado hay casos especiales casos que se pueden hacer a tiempo real pero es una excepción entonces no sé vamos nuevamente al tema de los recursos es decir si nosotros implementamos leyes y cuando yo decía hace un rato que no podemos buscar soluciones de papel es porque nosotros no podemos crear única y exclusivamente una ley y no buscar los recursos para proveer justamente la aplicación de esta ley entonces tenemos un centro de escuchas telefónicas bueno pero estamos limitados en cuanto a los recursos y la cantidad de los jueces que están dedicados única y exclusiva a eso es decir aquí no ni siquiera estamos hablando de que este juez va a tener una incidencia en el proceso penal en el otro proceso penal que tiene relación ahora sí en su juzgamiento entonces se insiste sobre el punto de que en algunos casos se puede realizar y en otros casos pues no ojalá pudiéramos hacerlo en tiempo real ojalá pudiéramos ser distinto pudiera ser diferente pero bueno se ha pensado siempre y se ha creído en la necesidad de la protección del ámbito de intimidad de las personas y por eso en ocasiones se ha tenido alguna reserva de dotar a la policía judicial de la posibilidad de tener una de que abiertamente puedan escuchar todo lo que conversan las personas en el día a día y ese es un tema pues de protección de ley le gustaba me pidió la palabra si yo voy un poquito atrasado porque tengo una reunión a las 3 y 30 entonces voy atrasado quería únicamente pues aportar lo siguiente efectivamente se extrae de lo que vivimos hablando de que se requiere de más personal para el ministerio público se requiere de más jueces se requiere cambiar diría yo estirar hasta donde la normativa nos da si efectivamente ya la sala se pronunció y los policías pueden hacer escuchas pues yo creo que deberíamos ya empezar a trabajar en esa línea para ahorrarle los jueces para ahorrarle trabajo y que realmente las investigaciones surjan con mayor puntitud y nosotros ir acercándonos a ese trabajo que indico de en tiempo real las investigaciones por otro lado también repito yo creo que es un momento las estrellas están alineadas sería prudente y yo me voy a encargar de hacer una reunión con prontitud donde va a estar presente los señores jueces y las señoras jueces voy a invitar a varios diputados voy a invitar al director de BJ al director de la DIS donde hablemos de ese tipo de situaciones que se generan para producir porque realmente el país requiere ya de una respuesta pronta y cumplida en lo que respecta a mi parte perdone invite a Carlos Chinchilla porque acaba de ser electo en la primera votación 18 votos es el presidente del Poder Judicial pues que bien felicito a Carlos Chinchilla por este medio y espero que vaya en pro y en el bienestar de la ciudadanía con el señor presidente nuevamente ahí en la corte bueno de mi parte pues agradecerle don Randall yo me tengo que retirar gracias don Gustavo espero que sea así porque la lista es grande necesitamos más jueces más fiscales más policías más tecnología para el OIJ necesitamos que las instituciones den la información a la plataforma necesitamos herramientas jurídicas para que los señores jueces las apliquen necesitamos capacitación para los jueces también y también a futuro porque aquí se ha hablado de la ley de la jurisdicción especializada y aquí hay un gran tema es que quienes van a ser los jueces en esta jurisdicción porque cuando se piensa que vamos a tener jueces ahí bueno habría que pensarse ya desde ya cuáles compañeros o compañeras van a ocupar estas plazas porque esto es un asunto también que sin duda alguna en cada caso particular llamará la reflexión de si están dispuestos a enfrentarse ahora sí de manera directa de manera frontal como jueces de la república al crimen organizado claro porque es complejísimo por eso hice el ejercicio de ver qué podía averiguar de ustedes sentados aquí en el escritorio un montón de cosas Walter usted me pidió la palabra si no me falló la memoria delante quizá una de las cosas por las que respecto de las páreas nos interesa a nosotros mucho insistir es la manera como abordamos las soluciones y como tratamos de alcanzar los resultados con lo que gana un juez nosotros podemos pagar prácticamente tres oficiales de escuchas cuando nosotros tomamos la decisión de poner jueces a escuchar incrementamos el costo de manera innecesaria y además trasladamos una responsabilidad a los jueces que no es propia de su cargo porque un juez está definido diseñado y pensado para dirimir conflictos para resolver cuando usted lo pone en la situación de solo escuchar no puede emitir ningún juicio de valor no puede resolver y simplemente se limita a trasladar para qué vamos a tener nosotros ahí un juez porque la policía requiere la posibilidad de escuchar porque es el único método que nosotros tenemos en este momento para poder ingresar al ámbito íntimo de las personas que se están dedicando a cometer delitos que tiene limitaciones tecnológicas porque el país tiene que invertir además en tecnología y acordarse e insisto que cuando se interpreta algo que no se nos olvide que a pesar de que Costa Rica es un país bonito y es un paraíso está en el área más conflictiva del mundo y las decisiones que se tomen no pueden perder de vista esa circunstancia porque pueden resultar muy acomodaticias muy agradables desde el punto de vista mediático pero no necesariamente prácticas así que precisamente nosotros como policías que somos los que enfrentamos la situación inmediata y la más cercana al fenómeno criminal ocupamos que quienes interpreten valoren esa circunstancia y nos doten a nosotros de herramientas que de manera muy ágil nos permitan actuar porque de otra manera todo lo que hemos conversado no va a tener ingreso a ningún puerto adecuado nos vamos a quedar en el plano de las buenas intenciones en el plano de la agradable conversación y en el plano de lo que queremos pero en el plano de la realidad de la consecución de cosas yo lo veo difícil si nosotros no cambiamos esa visión que a mí me parece debe mutar porque al día de hoy ya tenemos 15 homicidios más que el año pasado tenemos aumentos en tachas de vehículos tenemos aumentos en robo de vehículos tenemos aumentos en asaltos tenemos aumentos en trata de personas y nosotros seguimos divagando una conversación que tiene años y que no conduce a nada no Mariano no se preocupe que no le voy a hablar de intervenciones telefónicas no yo creo que ya quedó aquí más que claro quién las hace y dónde se hacen sin duda alguna pero su expertise es la información yo quiero preguntarle usted es un director de inteligencia y seguridad nacional particular porque usted tiene experiencia en temas de inteligencia pero además tiene y con todo respeto y admiración se lo digo tiene una gran influencia además sobre la política en casa presidencial quiero preguntarle cómo logramos en términos generales para que instituciones del estado le den rápidamente la información a la plataforma de información policial don Mariano ¿se puede hacer algo desde casa presidencial? Sí, cómo no y lo estamos haciendo es algo que yo vengo hablando con don Walter desde hace rato de fortalecer la plataforma de información policial porque es una herramienta absolutamente indispensable para todas las investigaciones que se realizan como dice don Walter para poder sustentar todo lo que se lleva al ministerio público pero yo quisiera cerrar don Randall con optimismo yo creo que aquí lo que hemos escuchado siento que aquí en nuestras organizaciones hay una actitud positiva constructiva hay coraje hay ganas de ponerle el pecho a todo esto estamos enfrentando problemas muy serios pero está toda la voluntad y yo creo que aquí lo que hace falta son presupuestos herramientas herramientas jurídicas una mejora de leyes y tengo todo el positivismo de que este es un momento en que reaccionemos con el país de manera patriótica de manera realista y que hagamos las enmiendas que tenemos que hacer dentro del país para no para no caer en lo que han caído vecinos nuestros para seguir teniendo una democracia ejemplar como siempre ha sido Costa Rica yo creo que esto es un momento en que los astros se han alineado y tengo mucha mucha fe y mucha ilusión de que vamos a tomar los pasos correctos estamos como decía doña Adriana trabajando muy abiertamente muy honestamente muy responsablemente con los hacedores de las leyes y yo creo que y de los presupuestos también doña Adriana ¿verdad? y creo que por ahí va la cosa y hay que seguir en eso hay que seguir explicando hay que seguir convenciendo y que tomemos las decisiones ahorita que todavía estamos a tiempo don Mariano muchas gracias por venir hoy don Walter muchas gracias por venir hoy don Juan Carlos tiene también su cierre si bueno un tema muy importante en el que está trabajando el Ministerio Público ya desde hace rato es en los planes comunes de abordaje de la criminalidad criminalidad local este es un tema que lo estamos trabajando en cada una de las provincias en cada una de las fiscalías donde hay un un fiscal jefe y en donde se hace un trabajo articulado del jefe de delegación de policial del jefe de la fuerza pública de otras instituciones y ahí se está trabajando y se está identificando más o menos ocho temas esenciales para cada una de las comunidades a efecto de poder dar una solución efectiva de una forma articulada entonces desde esa perspectiva también sería bueno que las 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 comunidades cuando realizamos nosotros también cada año los diferentes sesiones de de rendición de cuentas también nos den los insumos sobre problemáticas ciertas problemáticas que se está dando en cada una de las diferentes comunidades porque por ejemplo hay lugares en donde los existen pescadores y en donde las lanchas salen regresan y no traen pescados entonces eso lo está observando la comunidad y esa información para nosotros a través de la fuerza pública es muy importante para hacer ese abordaje común de la criminalidad local gracias don Juan Carlos 1176 el número confidencial de la policía 808 645 es el número confidencial del organismo de investigación judicial Adriana y don Juan Carlos gracias bueno el mensaje que queremos otorgarle a la ciudadanía es que con respecto a la judicatura vamos a seguir trabajando de manera diligente independiente valiente para tener una administración de justicia que se acorde con los retos actuales con los retos de combate a la criminalidad organizada y todos los otros retos porque la judicatura no es solo penales es una judicatura que tiene que ver con todas las otras ramas del derecho que implican estabilidad en la resolución de conflictos en el país entonces eso es lo que se puede esperar de nuestra judicatura y siempre vamos a ser proactivos y vamos a ser también totalmente colaborativos en la creación de instrumentos que sean en mejoramiento para esta administración de justicia gracias Adriana por lo que dice Adriana única y exclusivamente con el tema de que como jueces requerimos pues estar actualizados en conocimiento y para eso necesitamos que se nos doten de más recursos no solo del poder judicial como jueces coincido con doña Adriana en el tema de que requerimos mayores recursos para que los jueces sean unas personas que estén actualizados en conocimiento y puedan resolver los casos que se han sometido a su conocimiento muchas gracias don Andal por dar este espacio a la COJUT para exponer nuestro punto de vista y reiterar a la comunidad la confianza que deben tener en todos los señores señoras jueces que trabajamos día a día por el bienestar de este país gracias don Juan Carlos gracias Adriana Juan Carlos Cubillo gracias Don Walter gracias Mariano gracias a Gustavo Mata el de Ministro de Seguridad Pública 3 con 56 hoy extendimos matices a las 7 de la tercera emisión de Noticia Monumental feliz lunes